Música Hola amigos que tal como estáis Bienvenidos a un nuevo videito Hoy vamos a ver un nuevo CC Vale, un pack gratuito De la mano de Sixam Es una fantasía, cada vez que saca algo Me lo está mandando y esta vez lo ha hecho De una manera súper original Me mandó una tarjeta personalizada Con mi nombre y me dijo Esta es tu tarjeta Para tu estancia En el hotel Plumbot Plaza De SimCity Bienvenido, y yo dije Oh my goodness, adoro este contenido Me encanta, me fascina, de hecho mirar Estoy en su Patreon De momento está en Early Access De acuerdo, va a salir No lo sé, pero te lo voy a decir ahora mismo El 25 de Octubre se hace público De acuerdo Os dejaré toda esta información Abajo en la descripción del vídeo O sea, rápidamente Mirar que fantasía Hotel Bedroom CC Pack Adoramos Esto es 100% hotel americano Y bueno, y cualquier hotel donde vayas Porque son todos iguales Con su moqueta y todo Yo cuando estuve en Estados Unidos Las dos veces que me alojé En dos hoteles distintos Todos tenían moqueta Todos y cada uno de ellos Una cosa Yo no sé Hoy es el día Aquí está mi nuevo CC Pack Llamado Hotel Bedroom Inspirado en una excelente Pero versátil Habitación de hotel Hace unos meses Cuando hice la encuesta Sobre las próximas habitaciones Un dormitorio era un ganador total Así que traté de pensar En hacer algo interesante con él Pues sí La verdad es que esto es Súper versátil No tienes por qué hacer Una habitación Como si fuera El hotel plaza De X sitio Pero Con todo esto Que te ha brindado Pues es que es una fantasía Para historias Machinimas Series Y usarlo en tu casa ¿Por qué no? El paquete Consta de 40 nuevos elementos 38 de ellos Compatible Con el juego base Incluido una ventana Camas Nuevos Moquetas Minibar Un montón de cosas De hecho Si os parece Vamos directamente Al jueguito Aquí estamos Y Bienvenuti Al hotel Plaza Plumbo Es realmente Una auténtica fantasía Esto He montado yo He hecho una habitación Con las cosas del pack ¿Vale? Simulando Como si fuera Un hotel ¿No? ¿Qué te pasa? Piel seca Ay chica Las maletas Son funcionales Es decir Puedes guardar cosas Realmente Dentro Mirar el portamaletas Este que no sé Cómo se llama Esto es como si fuera La recepción He puesto hasta Un ascensor Y luego Y luego La habitación Ojito Al detalle Esta puerta Vino con Universitarios Que da todo el pego Pero el detalle Está en esto O sea Fíjate El detalle De la tarjetita Para poder acceder A la habitación Me encanta Es una fantasía Y ahí con sus Interruptores decorativos Y veis un poquito Cómo funciona Estos muebles De aquí Son modulares Los vamos a ver ahora Vale Consumando Mirar Da o no Da el pego A mí Todos los fills Estos Son de hotel 100% Esa es una ventana Que es la ventana nueva Y hay dos tipos De cortinas Esa Que es la que es densa La que no traspasa La luz Y luego Esto de aquí Que He creado En esta pedazo De habitación enorme De hotel Que es Transparente Y deja pasar la luz Vale Me encanta Adoro Y el minibar Que es este de aquí Que va en función Para poder poner Debajo De los Que vais a hacer Van a hacer Ñiqui Ñiqui Really De verdad Eh Puede haber un vídeo mío En el que los sims No hagan Ñiqui Ñiqui Alguna vez Bueno Pues lo vamos a dejar ahí Con su momento de Pasión In love Y vamos a entrar Al juego Al juego Al juego Al modo construir Para ver las cositas Si os parece Vale Del modo construir Como tal La nueva ventana Que viene Es esta de aquí Es una ventana Doble Vale Como veis Es bastante Es bastante gruesa Si la vemos así Pero es doble Porque Sobresale Por la parte De fuera Y por la parte De dentro Os fijáis ¿No? A lo que A lo que me estoy refiriendo Por eso es así De gorda Pared como tal No viene Vale Pero esta que he puesto Es de Sig Sam También de otra colección Charming Charming Chalet Que es una Es una colección Anterior Que sacó Sin embargo De suelos Tenemos varios Vale Tenemos Este Este Y este Este último Es 100% Hotel O sea Moqueta 100% Las tres Son moqueta Vale De hecho deberían de estar En la sección De esta moqueta Aquí Moqueta Aquí Ahí están ¿Veis? Las tres Son moquetas Ahora colores El amarillo este A mi me gusta un montón Pero Porque Tiene No el amarillo en sí Sino Los otros colores Que son bastante Ponibles Y los puedes poner incluso En Yo que sé Una habitación infantil O algo así Para buscarle Algún que otro Uso Este El plumbot Incluso lo podemos poner En vertical Como ves Pero El negro Me gusta un montón El gris también Y luego ya Colores atrevidos Bueno Este está guay No están nada malos Colorcitos Este le he puesto aquí Por cierto Mirad Ahí está Y luego El de Moqueta de hotel 100% Que esto sí que da el pego Es este Vale ¿Da o no da el pego? Es que sí Totalmente Me encanta la decoración Porque realmente Da los feels De que te De que estás en un hotel De hecho De eso trata el pack Y lo ha conseguido Estupendamente Vamos a poner hotel Ahí en el buscador Y te saldrían Las cosas Del pack ¿De acuerdo? Las camas individuales Y la cama Doble Viene así ¿Vale? Porque luego Le tenemos que poner El somier Digamos La parte de abajo Porque como Como veis Son dos piezas Completamente Diferentes ¿Vale? Entonces La individual Este no Aquí La individual Es esta Y la que viene Es esta otra Ahí está Y me encanta Porque le puedes poner Diferentes colores Y darle Ambientes Muy distintos Y bueno Los tonos De las camas Son bastante Normalitos Verde Gris En fin Tonos Bastante básicos Me encanta Este Sin embargo Este otro amarillo Ya sabéis que el color amarillo Me gusta un montón Cebra Adoro Y luego un detalle Que me ha gustado mucho Es este ¿Vale? Solo viene para las camas dobles No para las individuales ¿Qué le añade? Dos almohadas más Esto es típico de hotel ¿Vale? Vas a un hotel Y te pone 550.000 almohadas Una cosa Que tú ya no sabes Ni cuál ponerte De tantas almohadas Que te ponen Bueno pues Este es el caso Añade dos almohadas más Encaja perfectamente Y luego La mantita por encima Que se pone Me encanta O sea Me gusta un montón Y le puedes la combinación Que tengan varios edredones Y demás También me mola Un huevo Los Las Es Superficies de sentarse Madre mía Vario Que vocabulario Superficies de sentarse Los sillones y las sillas De toda la vida Chica Me encanta esto Porque me recuerda Uno de Ikea Que era con forma de beso ¿Vale? Igual a vosotros no recuerda Pero oye A mi si Déjame en paz Me encanta El rojo El rojo Que te lo cojo Es my passion Adoro Y luego la mesita De escritorio Típica Que como veis Si me acerco La textura Es como de polipiel 100% Además con sus reflejos Y todo Esos detalles Me ganan Pero tengo que decir La piel Me parece que no Bueno la piel La polipiel No cambia Pero si Lo que es la estructura De la silla Como veis Vale Esto de aquí No sabía muy bien Que era Pero Es un sweet case holder Es decir Para sujetar La maleta ¿Vale? Esto hay hoteles Que lo ponen dentro De las habitaciones Para que tú Vayas y pongas ahí Tu maleta Y la tengas a mano Resguardadita Y demás Bueno pues es un sweet case holder De estos Aquí A tu disposición Que de hecho Yo lo he colocado Aquí Con una maleta encima Y esto El transporta maletas ¿Cómo se llama esto? Esto es típico De 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 hotel No hay hotel Bueno depende del hotel También te lo digo Que sirve también Para colgar Abrigos Ropas y demás O para transportar La maleta Del cliente O del huésped No hay recolores El típico En el que lleva los botones Lleva el carrito Con la Bueno me encanta Adoro Bueno Este que os voy a enseñar ahora Son Mesitas de hotel O sea mesitas de hotel Mario por favor Mesías de noche Madre mía Que no me salga la palabra Es de mármol La parte superior Mirar como brilla La piedra Y lo de abajo Pues es un cajoncito Normal Pero se ve bonito Mira Se ve bien bonito Va directamente puesto En la pared Me encanta como Como El creador Sixxam Hace las texturas Esto de aquí Es lo típico Cuando pides El room service Es decir Pides para que te suban A la habitación Comida Desayuno O yo que se lo que sea Pues este es el típico Carrito Ahí veis los diferentes colores Esta de aquí es La mesa de café Vale Que tiene Va en conjunto Con las Mesillas de noche Y esto me gusta Vale Porque Es Una mesa de escritorio Vale Que va pegada a la pared También con su cajón central Pero es modular Con esto de aquí abajo La idea es que tú pongas esto En la pared Así Vale Pongas tú Todo lo largo que quieras Como si quieres poner dos Quieres poner tres O quieres poner lo que sean Vale Y al final Te queda Un huequito Este de aquí Este huequito de aquí Que es Idóneo Para poner El Ahí Esto que es El frigorífico De 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 minibar Todos los hoteles Tienen esto Todos Y cada uno de ellos En el que guardan Pues El típico Alcohol Bebidas Refrescantes Agua Etcétera Luego este detalle Me ha gustado mucho No es una cortina Sino que es decoración De pared Yo lo he puesto aquí Fijaos Lo he puesto aquí Y lo he puesto aquí ¿Vale? Es como Pues escayola Se puede decir Decoración de pared Mari Mira Ahí Viene con varios colores ¿Vale? Y tú lo puedes poner ahí Pues como te salga De El ñordo ¿Entiendes? Es maravilloso Ah y esto me encanta También Es Esto Lo puedes poner En tu mesilla En la bandeja De room service En la mesilla de café Donde quieras Esto es La típica botita De champán Que te suben A la habitación Ay mira Esta Transparente Con los hielos No me había dado cuenta La voy a poner aquí Porque esta habitación La voy a subir A la galería Aquí La de los hielos Maravilla Mira 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 Y hablando del room service Para que no se me olvide También está incluido Esto Que es lo típico Que te suben la comidita Lo destapan Y demás Tipiquísimo Cuadros Very important Solo hay uno Es este Pero la verdad Me parece Maravilloso Parece Así visto Un mapa Hidrográfico ¿Verdad? O es una fantasía Que me acabo yo de montar Cortinas Pues tenemos La Cortina Opaca Y la cortina Transparente En la transparente Solo cambia La parte de arriba El madero No se si lo veis Y la opaca Y ahí ya si Te cambia El color de la cortina Hay hoteles Que la tienen doble La transparente Y luego encima La opaca Porque lo de las persianas En Estados Unidos Y algunos países de Europa No se lleva Señores ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta Para cuando O vayáis por ahí El telefonito ¿Qué hotel No tiene un telefonito? Pues para llamar Recepción Para llamar afuera O lo que tú quieras Y el mando de la tele Que no falte Que oye Pedazo de botoncios Que tiene el mando de la tele ¿Vale? O sea Maravilla El teléfono está súper Súper conseguido La tarjeta Eso me encanta Ya os la he enseñado antes Pero bueno Esta es la tarjeta Para poder acceder A las habitaciones Y viene como En varios colores Eso es Ahí está Me encanta Súper original Luego esto Que le da unos detalles Decorativos Muy guays Que son Interruptores Y el enchufe ¿Vale? El enchufe Es el americano No el europeo Ahí está Bueno Y en México Los mijos de México Creo que también usan El enchufe americano Si no me equivoco O sea El de las dos patitas Vale Ahora bueno Pues aquí están las maletas Las vamos a poner por aquí Está la tumbada La que es de pie Y la otra que es un poquito Más chiquitita ¿Vale? Las maletas son súper bonitas La verdad Creo que las voy a usar mucho Para las series Cuando tengan que enviajar Los sims Y todo eso Viene ahí en varios colores Amarillo, azul Rosa Amarillo más fuerte Negra Y rosita Esta negra Me encanta Ahí sí Con sus refuerces En las esquinas Estas maletas Son carísimas Realmente En la vida real Me refiero Ah bueno La mesillita de noche Ahí la tenemos Pues es una mesilla O sea Mesilla Lamparita de noche ¿Qué he dicho? Mesillita de noche He dicho Madre mía Mira con su Para encender Esta me encanta O sea Esta la Yo tengo en mi salón Una así Lo que pasa Que en lugar De que cuelgue Sigue cayendo Para abajo Me encantan Este tipo De De lámparas Me parecen Súper bonitas Mirar Luego Esto que es muy guay Es un foco De pared ¿Vale? Para escritorio Para mesilla de noche Lo que sea Un jarrón de decoración Que no tiene ningún swatch Por cierto Y eso es todo Mijos Luego le podéis poner Pues más decoración Yo le he puesto unos jarritos Aquí De vida ecológica Me parece que es Unas toallas Unos amenities Lo típico que te viene En los hoteles Unas cajitas de decoración En fin Mirar que bien queda esto O sea Adoro Me encanta Bueno La televisión También le puedes poner En fin Esto es una Habitación de hotel Bastante grandecita Y las cosas del baño Que he puesto aquí Para simular un baño Es también de Sig Sam CC ¿Vale? Un ordenador En fin Le puedes poner varias cositas Mira que bien queda esto En el escritorio Me encanta Da el pego Muchísimo Mirar Ojalá tener hoteles Pronto En los Sims 4 Porque sería algo Súper guay La verdad Ahora eso es que da gusto ¿No? Venga beber champán Del room service Pues eso es todo Este CC A mi me ha gustado Un montón Y os lo tengo que enseñar Porque ya sabéis Que me encanta Hacer estas cositas Bueno Espero que hayáis disfrutado Este ratito conmigo Os dejaré abajo Toda la info del pack Recordar 25 de octubre Que sale Free para todo el mundo Y si lo queréis ya Pues En el Patreon De Sipsham Para apoyar Su contenido Mañana es día 5 de octubre Y se lanzan Dos nuevos kits Como sabéis Así que Esperad la review Entre mañana Y pasado De los dos ¿Vale? Nada más Un besito muy grande Mijos Gracias por apoyarme Y nos vemos En el siguiente videito Os quiero un montón Chau 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 Gracias.